Yo voy por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y esta universidad desparramó licenciaturas en todos los centros de readaptación social del Distrito Federal. Y por eso es que he estado yo en la penitenciaría, he estado en el oriente y ahora en el norte. En el norte, bueno, me queda muy lejos y es otra experiencia más fuerte todavía. Pero a uno le dicen que lo vea como un trabajo, pero yo no puedo verlo de esa manera tan seca, tan pragmática. Sino para mí es una experiencia de vida cada vez que voy. Yo tengo muy poco que enseñar, pero mucho que aprender. Y de los internos que asisten al taller que yo imparto, siempre aprendo mucho. Porque su visión de la literatura es a través de la vida, de la experiencia dolorosa. De tal manera que cuando ellos entran a la clase, van con una disposición de escribir, de hurgar en la palabra escrita lo que son como personas, como hombres. Y eso a mí me parece un acto religioso, un acto sagrado. Entrar a un reclusorio no es cualquier cosa, porque ve uno cosas duras, terribles, si pudiéramos decir. Y uno se impregna de ese sentimiento y uno quisiera devolver un poco de la alegría que significa la libertad a ellos. El año pasado, sí fue el año pasado, publiqué una novela de nombre Todos tenemos pensamientos asesinos en Mondadori. Y es la historia de un individuo cuyo hijo es interno, cuyo hijo es discapacitado y es un chico que es violentado ahí en el interior. Bueno, un chico, quiero decir, un hombre joven, que es violado ahí en el interior del reclusorio Oriente. Y la relación de su padre con él es una novela muy dolorosa y es de cosas que yo veo cuando voy. Porque yo solo veo en los ojos de los hombres, el desconsuelo. La experiencia es cruda cuando estás allí dentro, aún como maestro, aún como maestro.